Tauro, estamos bajo la convención de Júpiter y Urano en Tauro, que se da cada, en Tauro se da cada 84 años y ahora la tienen ustedes, pero resulta que tanto Urano como Júpiter están haciendo un movimiento que se llama retrogradación, que no es algo tan negativo como a veces lo pintan, como lo puede pintar la astrología. La retrogradación de Júpiter es porque las aspiraciones que tienen los Tauros se frenan un poco y Urano que significa libertad e independencia también están frenadas un poco, pero ¿qué es una retrogradación? Una época de reflexionar, de reubicarse, de rehacer los negocios, de revisar si cojo para aquí o cojo para allá, si salgo del corral, si no salgo de él. Esa es una buena oportunidad que tienen ustedes ahora porque de tomos estamos en el año de Tauro hasta mayo del 2024.